¡PREPÁRATE! ¡PREPÁRATE! ¡Ha llegado el momento que estabas esperando! ¡Ha llegado el momento que estabas esperando! ¡La calidad musical se hace presente! ¡Con un esfuerzo y dedicación pisando a paso firme! ¡Ha logrado que hoy tú seas testigo de un espectáculo con calidad y dinamismo emocionante! ¡Desde Monterrey, Nuevo León! ¡La ciudad de las montañas! ¡Llegan los Líricos Junior! ¡Tan bonita que se mira! ¡Con el pelo celto, quien la ve, quien no suspira! ¡Yo se los apuesto! ¡Y esto es Líricos Junior! ¡Los Líricos Junior! ¡Llegan los 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 Líricos Junior! Los Líricos Junior Los Príncipes del Violincito Líricos Junior Los Príncipes del Violincito Consolidándose como una agrupación Con un legado y un estilo único de Nuevo León Capaz de estremecer tus sentidos Ya están listos en el escenario Los Líricos Junior Los Líricos Junior Los Líricos Junior Los Príncipes del Violincito Welcome